Yo, aparte de ser jefe de bomberos voluntarios de San Justo, estoy jefe de operaciones de la Regional 3, que abarca desde Crespo hasta Rincón, y de Rincón a Rafaela y de Rafaela a Progreso. Bueno, lo que nos están pidiendo, hace unos días ya, unos 20 días aproximadamente, somos 10, perdón, 12 jefes de operaciones provinciales, y bueno, los cuales solicitan apoyo en las islas de bomberos, entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo y mandamos dos a cuatro personal por regional. En estos momentos estamos trabajando con dos personal, que uno, el que está el jefe de la brigada, que es el bombero voluntario de Esperanza, y otro chico que es brigadista, que está trabajando, que es de la localidad de Fran. Bueno, Juan Ramón, digo, contarnos, ¿cómo es la situación, digo, para el bombero en este tipo de casos, incendios forestales, bueno, de gran magnitud, ¿cómo se trabaja, digo, con esto? Bueno, ayer estuvieron trabajando todo el día, nos informó el jefe de la brigada, y bueno, lo cual se trabajó en dos focos grandes que había, se lo logró sofocar, y bueno, hoy empezaban también a trabajar con personal del ejército, que le van a prestar colaboración, van a trabajar en conjunto con bomberos también, y bueno, tenemos un puesto de comando, que se llama comando de operaciones, donde hay un camión que tiene todas las herramientas para trabajar, que tiene dron, está con todo el equipo completo, bueno, eso lo tenemos ahí en Alviar, y bueno, hay algunos aviones que son los que trasladan a los brigadistas, son de prefectura, los cuales los llevan al lugar, los dejan, y bueno, y ahí se manejan como el protocolo que tienen que tener. Juan Ramón, digo, es para llamar también a la conciencia, y algo que nosotros decimos, y ustedes reiteran en cada entrevista, el tema de la quema de pastizales, de, bueno, todo esto, que miren lo que puede terminar. Bueno, sí, a lo mejor los propietarios prenden fuego, y bueno, como para hacer un renuevo después, pero no se dan cuenta que afectan muchas cosas, a las personas, hay muchas personas máticas en Rosario, yo tengo a mi hija estudiando en Rosario, y bueno, ella me dice que no se puede estar de la gran cantidad de humo que hay, por más que cierran la ventana, ingrese igual, así que vos te ponés en lugares de gente que suena enferma, que suena asmática, y bueno, debe tener su complicación.